Hola muy buenas, bienvenidos a Final Fantasy VIII Aquí estamos en el jardín de Travia La ciudad de Sylphie está totalmente destruida Y bueno, nos había dicho que no teníamos que esperar en la cancha de cesto Así que vamos para allá Esta es la parte esta de la izquierda Un punto de extracción Aura Perfecto, para que se le... Cinco, que mierda, cinco solo Cinco solo Bueno, tiene dos espacios más Vale, vale Un punto de extracción Un punto de extracción Un punto de extracción Vamos aquí El enemigo todavía no ha llegado a este jardín, estará en camino ¿Dónde está la bruja? Tenemos que encontrarla pronto Vale, vamos a empezar a hablar con Ryoa Eh... 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 Coño De papel... ¿Sabes? Desde que os conocí he estado pensando mucho La verdad que es que no pudo parar de pensar No encuentro respuestas Vale... ¿Qué pasa hacer, compañero? ¿Por qué ha aparecido la bruja de golpe y burrazo? A lo mejor estaba preparando el momento justo para entrar en escena Me pregunto si antes de empezar todo este jaleo vivía como una persona normal Normal ¿Cuál será el motivo de la bruja para buscar a León? León te transporta al pasado La bruja busca a León Tal vez la bruja también quiere dejar al pasado ¿Verdad tú? Tengo que mostrarle a Selfie que no soy el tipo en el que se pueda apoyar En el que se pueda apoyar ¡Eh! Es una pelota ¡Es una pelota! La pregunta es ¿Cómo una pelota ha rodado y no se ha quedado entre las piedras? Bueno Siento que os he hecho a esperar La pelota Muchas gracias por haber venido conmigo hasta aquí Tienes que animarte, Selfie ¡Anímate, mujer! ¡Gracias! Cuando vayáis a luchar contra la bruja Yo también quiero irme Fuera a la cabalgata de los Reyes, niño Este no puede quedar así Quiero vengarme Oye Tenemos que luchar a la fuerza No hay otra manera de hacerlo No se podrá resolver sin derramar sangre ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ahora sale con esa? Bueno, ahora A lo mejor a algún científico se le ocurre algún método no violento Si, es Ahora hubiera otra alternativa Mmm Pero nadie hace nada Pero nadie hace nada Todos se quejan, tienen miedo, están preocupados Pero no hace nada Solo finge Que están pensando en algo Vale No hacen más que criticar lo Lo que hacen los otros Pero yo mismo se quedan de brazos alzados ¿Por qué ha dicho eso, Rinoa? ¿Qué espera de mí? Yo me he formado en un jardín Eso es si Es que no lo entiendo Uxle Si no me dices lo que estás pensando No tengo forma de saberlo ¿Cómo sabes que estaba pensando? Rinoa Tú eras miembro de la resistencia Timber, ¿verdad? Eras diferente de los otros De los otros Que solo luchaban de moquilla Tú luchabas de verdad ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado actitud? Habla Habla Supongo que Tengo miedo Todos tenemos miedo No te preocupes A veces cuando estoy con vosotros siento algo Jejeje Es como si estuviéramos en la misma onda telepática ¿Sabéis? Pero cuando luchamos Todo cambia Cada uno empieza a ir a su ritmo Cada vez más rápido Y tengo la sensación de quedarme atrás De perderlos Intento alcanzar pero no hay nada de hacer Vale Me pregunto hasta donde llegaréis No lo sé Ya no estoy en la misma onda Ya no estoy en la misma onda colega Eso os ha perdido ya, ¿eh? Me pregunto si cuando por fin Os alcance a estaris todos a salvo Si me recibís riendo Si me recibiréis a mi Da igual Me he quedado un poco pillado Jejeje Estoy un poco doble Vale Me pregunto si Si habéis bien sido Si volveremos a casa juntos Bien, me he quedado pillado ahí Jejejeje Jejeje Cuando empiezo a pensar así Jejeje Te entiendo Rino A lo mejor uno de nosotros no vuelve nunca más Que optimista, ¿eh? Que sirve Lo mejor alguien que quiere es desaparecer ante tu propio sojo Dale ánimo Yo te voy a vivir pensando así Esa es justamente la razón por la reducción Vamos a jugar al baloncesto Un ve, un simone 21 Cuando yo era pequeño Cuando tenía más o menos 4 años Estaba en un orfanato Toma Pero vale, que artista. Un triple. ¡Triiiiple! Tantos críos y ninguno tenía madre ni madre. Hababa de terminar la guerra de la bruja que dejaba a muchos niños huérfagos. Pues así era el lugar donde me crié. Entre todo mi compañero había una chica que era especial para mí. ¡Irvin! No, Irvin no. ¿Quieres jugar conmigo? Me gustaba mucho cuando me hablaba. Me iba al mundo con las de los. Pues el mundo no es así. ¿Por qué jugamos? ¿Sefi? ¿Sefi? ¡Ay, eso! A la guerra. A la guerra, a hacer amor y una guerra. Hasta adelante. A hacer amor y una guerra. Oye, ese orfanato. Era una casa de piedra. Sí. La casa vieja. Al lado del mar. Sí. La misma. Cuando subí, me quedé a vosotras dos enseguida. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Eso. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Eso. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Quiste. Me voy a poner a esta chiquitilla. No lo puedo creer. ¿Eh? ¿Qué coño? Jaja, mira quién es ese. ¿Eh? ¿No se apartaría de los juegos de atribuciones? Claro que sí. ¡Vamos, vamos! ¿Quién es ese? Ah, vale. Los juegos artificiales. ¡Eh! El alma descual. Vamos a hacerlo porque queramos. Vamos. Vamos a ir hacia allí. A ver, los juegos artificiales. ¿Qué dice? Mmm. Miren, este niño es el que salía en los suelos de... de Puxle. ¿Qué pasa? L. ¿A dónde te has ido? Es que ya no me quiero. Que me guardo más deprimente. Vale. Que son tres camisetas colgadas nada más. Ah, no, por aquí no se puede pasar. Y, pues... No sé por qué va andando. Supongo que... Porque es un... Es un alma. No, nada más. No sé. Es un espíritu. No sé por qué tiene que ir andando. También podría correr. Pero bueno. Así es la vida. Ahora sí puedo correr. Ahora sí puedo correr. Están todos aquí. Y ahora, ¿os acordáis? Sí. El mar. El faro. El mar. Los puro. Son forzas artificiales. Eso era por el ocho. ¡Ey! No podemos prender fuego nosotros solos. Se lo diré a mamá a Ede, hola, llorón, llorón, vuelve a tu camita, dios, a que no sabéis quién es ese, te paga decir eso, en efecto, Seifer, si recuerdo esto quiere decir que yo también estaba, esa noche nos llamamos un buen servón, entonces los viejos te valamos, los tings de Balan deben de haber acogido cel de pequeño, seguro que sí, yo estuve aquí, mamá es de mamá es que me ha pegado, el llorón, el cel, mirenlo, Seifer, como no se nota que es, el pelo, eres un llorón, ¿quién eres?, ¡un gallina! Seifer, me lo dejaba en paz, corazón, me estaba enterando a todo juego, picándose el uno al otro, estábamos juntos, saca la escopeta y tenga algún tiro en la cabeza a todos, ¿no lo recordáis ahora? Eeeh, aquí estoy yo, Seifer, te vas a enterar por hacerlos hacer, siempre he sido el mismo, voy a hablar con todos para que desaparezca, Seifer, cuando uno estaba llorando estaba gritando, lo siento, no te recuerdo, no te recuerdo, visteis, creo que no me caía muy bien, y la mejor de todas, la Selcí para la última, más córrejada, Selcí siempre estaba poniendo un lado para otro, Bueno, ¿por dónde ha ido a irme? Seifer también estaba con nosotros. En realidad estábamos todos medio renovados. Qué pena, yo ignoro. Eso significa que fuera del grupo no estás incluida. Te desterramos de la manada. Yo también estaba. En aquellos tiempos L. L, M, N, R, O, P, Q, R, S, 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 S. ¿Siempre estaba esperando el regreso de L? Estoy subido, pero no te preocupes. No sabré arreglar, se podrá peñar aunque no estés, aprender a hacerlo todo solo, ya verás, hasta la cama, se hace solo, fíjate, no puedo hacer, a limpiar mercurio, no solo se, fíjate, no te voy, el leone, nuestra L del orfanato, era leone, nosotros era como una hermana madre, el no entenderá, cristista, el ser, su, iris, el leone, el yo, no recuerdo, vagamente no recuerdo, estábamos todos juntos, ¿El leone? ¿Es L? Sí, empieza por E, no por L, no, ella es quien nos lleva a la época de mi amada laguna, su amada laguna, me ha dicho que quiere cambiar el pasado, pero no sé por qué, Si no puede haber una razón para cambiar el pasado, que ahora no es feliz, estaría bien poder ayudarla, ¿no? Hemos crecido juntos, ¿qué dices yo? Ah, si lo habías olvidado todo, y tu selfie solo ha recordado cuando te lo he dicho yo, ¿Dónde estaría el orfanato? De modo que el leone es él, A él le la queríamos todos, pero tú, a él le la querías solo para ti, las cosas de que te acuerdas, te extrañó, Intiento que nadie haya querido adoptar a un tío como de él, lo mismo le habrá pasado a seis, pero por eso a los cinco años ya estábamos en el jardín, Pero jamás hemos hablado de nuestra vida en el orfanato, y me había pasado por la pobreza que pudiera conocer lo de antes, ¿nos parece extraño? Muy extraño, pero tranquilos, todo esto tiene una lógica, a mí en Travia, Travia me esperaba una vida muy divertida, sin dudas, por eso que olvidé mis años del orfanato, Pero para Puxley y los demás fue distinto, no lo entiendo, Lo recuerdo, mejor dicho, me he acordado de él, tuve problemas en mi casa adoptiva, llegué a la jardín a los cienfarios, Allí conocí a Seifer y a Puxley, siempre estábamos peleándonos, peleábamos, Sí, y tú nos esperabas, para curarnos, tiras, junto con la doctora, o algo así, Sí, sí, Seifer quería siempre ser el centro del universo, y tú no le prestabas atención, es lo mejor que podías, ¿eh? Así empezaba la realidad, Tú no podías escapar, pero tú nunca lo hacías, Una vez te pregunté, ¿por qué no escapabas tú, llorando? Dijiste que si no era valiente, no podías hablar de nuevo a él, Triste de ocupar el lugar de él, de leones, Entendí por todos los medios, pero fue inútil, Después de graduarme, la instructora seguía pensando todo el día en ti, Tío, Creía, no, no, creía, no, creí, creí que estaba enamorada, Como era tu estufada, junté mi sentimiento, pero él no era amor, era cariño, Y adoraba en mí el cariño que tenía de niño, Que te tenía de niña, como si fuera tu hermana mayor, Qué ilusa, Tranquila, mira qué vista, mira qué vista, ahí al mar, ¿Te parece romántico? ¿No? ¿Tenía algo? Era una mujer emocional, ¿no? De todos modos, con la aparición de Renoir, ya estaba resignada, ¿Eso qué tiene que ver? ¡Ah! A Seifer le ha pasado lo mismo, Sin duda, Seifer también ha olvidado su vida de pequeño, La presencia de Mullen lo perturba, Pero no sabe por qué, Por eso no lo deja tranquilo, ¿Por qué no olvidamos todo? Si no se estropejuntos de niños, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué? Y ahora, ¿Os acordáis? Ese es el precio que se paga por usar jefes, Atención a todo esto, Los jefes no están fuera, Pero se hacen en lugar nuestra mente, En el mismo sitio donde almacenamos, ¿Lo recuerdan? Ese es solo un rumor que han difundido quienes se oponen a los jefes, Así que si uno usa un jefe, ¿Te pierde la memoria? El director Kramer nunca probaría algo tan peligroso, Entonces, ¿Por qué solo yo recuerdo lo que vosotros habéis olvidado? ¿Por qué, dime? Hasta hace muy poco, Yo no había alisado a ningún jefe, Por eso puedo recordar mucho más que vosotros, ¿Y tú, Selfie? Comenzaste a ser jefe después de llegar al jardín de bala, ¿No es cierto? Responde, Te ha hecho una pregunta, Mi amada, No es feliz, No es feliz, Está bien, lo confieso, Lo confieso, Si culpáme, ¿Por qué? Soy muy padre, A los doce años me mandaron a entrenar fuera, Entre los monstruos que derribé y había un jefe, Yo estuve lezado por un tiempo igual que vosotros, ¿Y dónde está ese jefe? ¿Dónde está ese jefe? Y de modo de, Me pasa algo muy raro, No puedo recordar el nombre de ese jefe, De modo que, Si es culpa de los jefes, ¿Qué pensáis hacer? Nada, Eso es lo que voy a hacer, Yo no quiero quedarme sin recuerdos, ¿Eh? ¿Quién eres tú? No recuerdo a ninguno de vosotros, ¿No? Vale, Dejarás a tus jefes entonces, ¿Quieres que tú me lo quite? ¡Dámelo! Mientras sigamos luchando, Necesitamos la vida de los jefes, Eso está muy claro, Si hay que dar algo a cambio, Yo tengo que observarlo, ¿Por qué no creímos un día, Y nos ayudará a recordar? Es una buena idea, Y hagamos que nuestra vida sea mejor que el recuerdo, ¿Qué basta con eso? Vale, Creo que a mí también, Ay, Bueno, Me importaría olvidarme de cómo me perseguía, Sin serpente de los musculares, Necesito la fuerza para defender a mis padres de mal amo, Ellos me acogieron y me criaron, Por ellos haré cualquier sacrificio, ¿Oí? ¿Recordáis todos a Mamá Ede? Va siempre de negro, Mmm, Mamá Ede, Su vestido negro, Sí, La recuerdo, Mira la tío, Es una tonta, Una gótica, Tiene una expresión amable, Cabello largo y negro, Yo la admiraba mucho, Se le parece, Oye, Se le parece, Me he acordado de su cara, Es que se le parezca, Es ella, Mamá Ede es Edea Kramer, Tan 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 tan, Tan 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 tan, Mamá Ede es la cruja Edea, Uuuh, Uuuh, Hijos, Y lo sé, Mamá Ede es la cruja Edea, Y lo sé, ¿Y quién no lo sabe? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser preguntas? ¿Cómo puede ser que Mamá Edea haya usurpado el poder de un país y lanzado misiles? Creo que por más que hablemos nunca podemos encontrar una respuesta, Tiene razón, Oye, Esta música me gusta más, La otra me había acostumbrada, Los Sith y los jardines fueron idea de Mamá Edea, ¿no es cierto? Yo no sé si, Pero en esto me siento igual que nosotros, Los Sith están para luchar contra la bruja, ¿no es cierto? Lo he dicho mil veces, Lo he dicho mil veces, Es extraño, Los enfermeros de octubre me preguntó que eran realmente los Sith, Eso Mamá Edea lo debería saber muy bien, Que la bruja Edea es Mamá Edea, Eso no hay duda, Entonces, ¿Cómo puede ser? Preguntas, Mil preguntas en respuesta, Y pues le estás escuchando, Que si, Joder, Hazme la voz, Lo que quiero decir es que, Eh, Ah, Si, Comprendo muy bien lo que ha dicho Renoir, Comprendo, Lo comprendo, Pero a pesar de eso, Lucharé, Hasta el final, Porque cuando decido hacer algo, Quiero hacerlo hasta el final, Y quiero que vosotros también, Por eso pensé que sería, Mejor que esperar lo de Mamá Edea, Dicen que la vida, Está llena de posibilidades, No estoy de acuerdo, Siempre he tenido, Pocas opciones, A veces solo una, De esos pocos caminos, He elegido uno, Y ese es el que me ha traído hasta aquí, Quiero ser fiel a ese camino, Cuando éramos niños, Todavía estábamos juntos, No es cierto, La vida, No ha separado, De pequeños, No podíamos estar solos, No teníamos otra opción, Que vivir la vida, Que se nos parecía, Pero, 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 Ahora, Ahora volvemos a estar juntos, Y tenemos una amiga nueva, Y ahora somos críos, Ahora somos mucho más fuertes, No quiero volver a separarme de vosotros, No os quiero mucho, Os quiero mucho, Uy, Perdón, He salido de ese, Por eso luchare, Pues lo mejor que puedo hacer, Para, Van a seguir con vosotros, Yo tambien quiero luchar, Enterrar la cabeza bajo el suelo, Es de avestruces, Je, Aunque es tan fícil, Tener que enfrentarse a Mama Ede, Es inevitable, Las circunstancias también pueden obligarte, Luchar contra un tipo de compañero definitely, Como se pasó por Seife, vino a... Yo lo tengo muy claro. Luchar es el único modo de proteger a los compañeros y a uno mismo. Si estás de acuerdo, quédate con nosotros. Esperamos que te quedes. Quédate en nuestro club de fans. Quédate. Mirad, mirad. Se está nevando. Un regalo de las hadas. Anda que la otra también. Un regalo de las hadas. Se está nevando. Oído. ¿Por qué no vamos al orfanato de Judea? Me gustaría ver si ha cambiado mucho. A lo mejor descubrimos algo. A ver si no saben dónde están. Bueno, vamos a ver. Descubrir qué es la cosa por la que Mamade se volvió así. Seguramente fue por algo en el pasado. Creo que se deben darle vueltas. Recordamos lo que descubramos. No podremos cambiar nada. Pero... Sinceramente, yo también tengo curiosidad. No sé qué encontraremos, pero vale la pena buscar la casa de Judea. Buscaremos la casa de Judea. Yo soy el único que sabe dónde está. Voy yo. Todos vosotros... Te he pasado... ¿Os soy tan fuertes?.. Fuertes? No. De que sí, piensas de pesar las cosas te quedas para هedal. Creo que sé. Que eso... Eso es lo que todos tenemos a mí también me gustaría encontrar un supporters si tantas flusas casi tendrías que luchar. Pero bueno, la vida es así Vale Vamos a ver quién nos ponemos Él Él y Rino No, es mi equipo Vale, pues ya estamos Aquí hubo hemos terminado Y bueno, la cosa que 25 minutos de espera De hablar y hablar, recordar cosas y demás Vamos a mirar el mapa un momentito Y vamos a hacer una cosa Vamos a ir al pueblo Sumi Otra vez Y vamos a extraer la magia Artema Nos vemos allí directamente Vale, estamos aquí Y hemos aparcado Vamos a dejar la vuelta aquí Vale, tenéis que recordar lo que es esa parte de ahí De arriba, vale, ese punto de ahí Bueno, pues cogemos y entramos Entramos, entramos Y aquí está el punto para extraer a Artin Sí Sí, decís que sí Un solo punto de atracción 5.000 Biles Vale Adelante Pues lo volvemos Lo volvemos a usar ¿Cuántas? Joder, 5 solo, tío Una magia 1.000 Biles Una magia ese Un punto 1.000 Biles Da pena Pero bueno No pasa nada No pasa nada Bueno, volvemos a cogeeeer La violeta este extraño Y a ver ¡Ey! Coño Perdón 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 Ay Estoy pensando en una cosa Eh, voy a ir a Balan un momentito Vamos a ir rápido Con la arca esta ¡Vamos! 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 Balan, ¿dónde estás? Balan Aquí está Bueno, paramos por aquí Y me parece Ahora está todo bien aquí Vamos a entrar en la casa Y ¿Recordáis que dije que necesitamos hacer 20 cartas El Noir Hicimos 10 La transformamos en una energía pura Ahora Tenemos 3 Y necesitamos 7 más Bueno Pues Creo que con esta Se podía conseguir Las cartas De El Noir Así que vamos a jugar contra ellas Hasta tenerlas 7 Y bueno Después de Un rato Un rato un poco larguillo A tardar en salir las cartas Las cartas De El Noir Las 7 que nos faltaron Menos más que eran 7 solo Y bueno Vemos Pero aparte hemos conseguido Muchas cartas más Y lo podemos ver Ahora mismo Bordelago Diente sangriento 7 Geilas 7 fluidos misteriosos 70 Magia fusión Transformamos Huespera Juego negro Que nos da 30 de De gravedad Nobulus Pueblo zombie No da 20 de zombie Ni palo 4 Pues 80 de revitalidad Alguien Hoja de sierra Pues 30 de muerte 10 cada una Bueno Me acuerdo que daba Si era pío Otra cosa Langosta Una puesta de una No me acuerdo Tulipo Tulipo No Tulipo Tulipo No serían 5 Una malla de vida Las manos Una roca Un buen trozo de buen Que nos da 20 piro máximo Y Piedra de dinamo 20 Eléctrico máximo Máximo Dinamo Ah Ahora tenemos Unos cuantos Bola de hierro 1 2 Y 3 Bengal Con 5 un anillo de vida Con eso nos da 20 magias Lázaro Gal que será Gal que Masera Con Una roca Mágica Con 4 Una piedra del vigor Que nos Lo podemos transformar En 5 magias Aura No 5 magias O 5 piedras Aura No O 2 magias Aura Bueno Vamos a menos Rondando por ahí Cerreo Un polvo estelar Invencible Tenemos 4 1 2 3 Ah coño Hemos tenido No sobrado una En verdad Pero bueno Ya está Una La transformamos Una energía pura Por fin Retombering 1 2 No podemos Nada más Vamos a ordenar Los objetos Y ahora Vamos a ir A A una cosita Para que lo veáis Creo que ya lo tenemos Todo comprado Bueno Todo conseguido Para la arma Que yo quiero Y Creo que no No sale todavía No sale todavía A ver Creo recordar Creo recordar Que para hacer Dos energías puras Dos energías puras Dos energías puras Polamantino Ah calla Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Dos energías puras Diez balas iónicas Y otra más Ahora sí Ahora sí Vaya Que no me había acordado Joder Mucha gente Estaría bien Ah no Pues no sale Yo no entender Por qué no sale Si tengo 20 balas iónicas Ya Ya tenemos A salir de la ciudad Y vamos a entrar A ver No sé si será eso No sé si A lo mejor A lo mejor aquí No me sale Su última arma No Aquí no me sale Su última arma Todavía Es raro Es raro Vamos a ver Que tengo Tengo Las cestas aquí Palamantino Las 20 balas iónicas Vamos Si que madre Que Poco más Era Palamantino Es que era Poco más Que eso Bueno Si no Más adelante Lo veremos A ver Que Que era Y Te vamos a ver Una cosa Palamantino Esto Es que Tiene Tiene Desintegrar Lo tiene Chubi ácida Si lo tiene Esto también Vale Vale Vamos A la habilidad De los jefes A no Compartir cartas No Empezar por aquí Evento rayo Esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nada más 40 Fuego Vale Magia de vida Magia de vida 20 cura Más y mamás Bueno Bueno Se la damos A ir Anillo de vida Mente de lazaro Lo que he dicho Lo que he dicho Antes Vamos a dar Quistes Esto Quistes 2 3 4 Muerte Una Para ti Para ti Y Para ti Huelve el zombie Para arriba Cuchilla Fartancias de muerte Para Tenerlo entero Contado al personaje Gravedad Rinoa Destronada Destronada Vale Magia de estado 8 tubos de hierro Esto no vamos a gastar 2 Nifro Esto Con ello Renos Renos Rino Misterioso Trapuzle 1 2 3 4 5 6 7 Tiene 90 Vale Tiene 90 Perfecto Magia de apoyo Fidra del vivo 5 magias Aura Que es lo que había dicho 5 magias Aura Dientes sangrientos 1 Dientes sangrientos Cuantos dientes tenemos 1 4 Tiene 90 Tiene 90 Tiene 90 El vivo La vamos a gastar Pues lo que tenga Una 10 Y esto Poco más Poco más Poco más Y Poco más Vamos a salir De la ciudad Uy Vamos a salir De la ciudad Vale Vale Bueno parece ser que La cosa que para Hacer La La última La última arma De Skull Tenemos que tener Un adamantino 12 energías puras Que se transforman 20 balas 20 balas 20 balas Y Sería 4 dientes De dragón Pero parece ser que he buscado Los objetos Y Lo conseguí en la parte En los anteriores gameplay Y tal De los primeros Y tal Los 4 dientes De dragón Pero parece ser que lo he transformado Sin querer Porque me he equivocado Con los dientes sangrientos De los De los mordélagos Y Y parece ser así Parece ser que lo he transformado Y bueno No vamos a quedar sin La La arma definitiva De 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 Puxle Ahora mismo Pero bueno Tenemos suficiente Suficiente fuerza No podemos hacer Los ataques especiales De la última arma Pero bueno No pasa nada He aprovechado Para subir 5 niveles Y tal Y Bueno De fuerza Tenemos 101 Que es bastante Sabes Es bastante Eso Ahora mismo Que es lo que iba a haber Yo lo he Ahora Fusión Es fusión aquí Claro 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 Revitalia No sé si lo puedo poner El árbol Revitalia Revitalia Tengo aquí Uy No aquí no Nada Bueno Pues lo siento Lo siento chicos Pero no he podido hacer La última arma De Skull Porque Me ha pasado eso Pero bueno No pasa nada Vosotros Si no habéis gastado Los 4 dientes De dragón Podéis hacer El arma tranquilamente Vais a una tienda Con esas cosas Que he hecho Y Os atrae el arma Definitiva Y podréis comprarla Pero bueno Mala suerte Mala suerte Me cago en todo Pero bueno Que le vamos a hacer Un descuido Lo tiene Lo tiene cualquiera En verdad Bueno Seguidamente De aquí No sé si podremos Volver al polusum Mientras ver Pero bueno Me daré una vueltecita Por allí A ver si puedo Extraer más Al tema Y seguidamente Vamos a ir A la parte De Dolet Necesitamos Sair allí Y nos veríamos Allí Directamente En Dolet Vale Bueno Estamos aquí Al lado De Dolet En esta parte Hay que aparcar Antes Ahí El barco Porque si no No podemos pasar Y el tren Lo voy a echar Para atrás Con mi super fuerza Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Que yo te vea No coño Lo voy a hacer Esto es más rápido Vale Quítate de aquí Quita Y esto Y esto Quita Vale Vale Y vamos Adoles Que no vamos Desde el comienzo Del juego Es verdad Tira Hay una putilla Ahí esperando Cochezue Cochecillo Cochezue Lo iba a decir Bueno Estamos aquí Lo primero de todo Antes de hacer Cosas aquí Vamos a meternos En el hotel De Dolet Y vamos a guardar La partida Aquí Un momento A ver Que dice esta Voy a reservar La habitación Mostrador Vale Vamos a hacer una cosa Guarda la partida Ahí Y lo dejamos Aquí el gameplay Por hoy Vale Guardamos La partida Y bueno Chicos Espero que Os haya gustado El gameplay De hoy Y hasta otra Amigos Vamos a ver Gracias.